Esta semana arrancaron los retos en Quiero Ser Reportero, el reality que busca el nuevo exponente de la farándula. Para todo el Ecuador, los jueces decidieron medir los conocimientos en farándula de nuestros aspirantes. Aunque para algunos, esto sería su peor pesadilla. ¿Nombre del padre de los hijos de Mariela Guitet? Eduardo. Eduardo. No. Carolina Jaume fue candidata a Miss Ecuador o a Reina de Buenos Aires. A Miss Ecuador. A Miss Ecuador, incorrecta. ¿Cuál es el nombre de la una esposa del más querido, Gerardo Morán? ¿La sabes, Mauro? No, no la sé. No, no la sé. ¿De qué ciudad es Alejandra Sánchez, la ciudad? Manaví. ¿Qué? ¿A qué Manaví no es ciudad? ¿A qué grupo de ayer perteneció la reconocida y popular brasilera Paloma Fiosa? En este momento no recuerdo bien el nombre de esa agrupación. Nómbrame el programa al que muchos años perteneció Luzmila Nicolai. Si no me equivoco, es a todo daño. ¿Qué? Incorrecto. Te doy tres nombres. Alfonso Vélez, Troy Alvarado, Douglas Bastidas. ¿A qué grupo pertenecían? No se la sabe. ¿Te la sabe? Maná dice, no. Es incorrecto. Nombre del esposo de la bailarina Yesenia Mendoza. ¿Sabes el nombre del esposo de Yesenia Mendoza? No, no. La cara de Stalin. Hasta que el smile es Stalin, Ramos, mi Dios. ¿En qué serie cómica a Tabata Galvez le decían la mujer vaca? Ni en vivo ni en directo. ¿Qué? En vivo ni en directo. Tu respuesta es incorrecta. ¿En qué reality se hizo conocido el lobo David Burbano? Calle 7. Es incorrecto. Aquí me recupero, aquí me recupero. En combate, en combate. Si bien es cierto, después de esta competencia no tuvimos eliminados, pero sí una de nuestras participantes se retiró, pues aseguró que estaba embarazada. ¿Será acaso que les irá mejor a nuestros participantes en el próximo reto? ¿O seguirán recibiendo las duras críticas de nuestro jurado? No han investigado nada. Por cultura general, haciéndole nacido en esa época. Muchos desearían estar en su lugar. No se pierdan, quiero ser reportero. La próxima semana, por TSE mi canal. Aquí me recupero, aquí me recupero, en combate. Para de boca en boca, Miguel Cedeño.